¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de algo que usted quería comentar ya desde hace un tiempo y es en particular sobre el nihilismo y luego yo lo quería plantear también si este pensamiento o este nihilismo tiene una hegemonía y si está colaborando en alimentar los estados totalitarios, etc. Pero bueno, empecemos por el principio y díganos usted un poco sobre el nihilismo. Bueno, el nihilismo todo el mundo lo conoce, lo anunció Nietzsche. Nietzsche, que es un pensador muy interesante, que ha sido interpretado de muchas maneras, se lo puede interpretar de muchas maneras. En realidad, el nihilismo europeo y occidental es un nihilismo casi normal, podríamos decir, en el cristianismo, que es en el que hay el conflicto. El nihilismo que a veces se dice del budismo, etc., no está propiamente en el nihilismo. El nihilismo europeo es el nihilismo que parte de la idea de la creación, de que Dios es creador. Dios es creador, pero en el cristianismo, recuérdense que la fórmula, si vale la expresión, es Dios crea de la nada. Y se quita, creatio es nihilo. La fórmula también, por decirlo rápidamente. Si se quita la creatio, queda el nihilismo. Esto es una posibilidad siempre implícita del cristianismo. Porque basta quitar a Dios y entonces al Dios cristiano, entonces aparece el nihilismo, en el que resulta que la realidad es la nada. No es el ser, ni es nada de eso, sino que es la nada. Y en esto, eso lo anunció Nietzsche, y creo que es así. Nietzsche que se está interpretando últimamente como un despertador del cristianismo. Por ejemplo, uno de los grandes teólogos contemporáneos del siglo X, ya muerto del siglo XX, Urs von Balthasar, de H. Balthasar. Incluso, que yo sepa, no está traducida en alemán, una compilación de textos de Nietzsche, y que nos comenta como despertador del cristianismo, no como enemigo, que es la interpretación corriente. Cosa que, yo no entiendo de corriente, pero también, porque la gente se suele quedar, incluso los pensadores, se quedan un poco con lo que les conviene. Pero él estaba obsesionado, me filia lo que dice, a los comentarios de von Balthasar, a los textos de Nietzsche, y también de otro teólogo alemán, Eugen Wieser, que también tiene algún libro sobre Nietzsche en este sentido, varios libros sobre Nietzsche, que defiende que es un pensador cristiano, cristiano, entre comillas, y además protestante, porque él era de formación protestante, y que estaba preocupado porque veía la crisis de la civilización europea, porque la civilización europea descansa, guste o no guste, descansa en el cristianismo. Porque el hombre, el ser humano, es un animal de creencias. Hay un libro de un biólogo que se llama Waddington, no recuerdo si es norteamericano inglés, está traducido en el Fondo de Cultura Económica, que se titula El animal ético. Cuaddington, lo digo por si a alguien le puede interesar, escrito con W-A-2-D-E-S-I-N-G-T-O-N. Está editado, traducido en el Fondo de Cultura Económica, el libro este que se titula El animal ético. Lo que se trata es que el nihilismo va, ataca los fundamentos de la civilización occidental. Occidental y también, en cierta manera, la oriental, en el sentido de que ataca todas las construcciones religiosas, incluida la ortodoxa, la griega. Pero esta es más inmune, porque allí no ha penetrado el protestantismo, que ha penetrado el gnosticismo. Porque lo que queda, entonces, es la posibilidad del conocimiento, únicamente en el sentido gnóstico, la gnosis. Que todo el que esté interesado puede ver el libro de Fegelin, que insistía mucho en el relacimiento del gnosticismo. El gnosticismo, que es antiquísimo. Que es antiquísimo porque es la idea de que el hombre, con el conocimiento, puede todo. Hay muchas formas del gnosticismo, hay varios libros por ahí. Si a un pensado le podría, se le podría mandar la literatura que yo conozco sobre el gnosticismo, que es la idea de que el gnosticismo, en el fondo, es la idea, resumiendo, de que la creación es mala, que la materia es mala, que Dios, hay variantes, es un ser maligno, y que ha creado, porque ha creado la materia, y que hay que prescindir de la materia. Y hay que eliminar este mundo tal como está construido, creado, inventado, o como se quiera decir. Y que el hombre pueda hacerlo. Eso acaba llevando a la idea de seréis como dioses, que está ya en el Génesis. El seréis como dioses, que también hay literatura, por ahí interesante, que lo explica muy bien. Hay, por ejemplo, el libro de Graf, a Huyn, Graf, G-R-A-F, Huyn, H-U-Y-N, que se titula justamente así, seréis como dioses. Ahí te traducciones al español. Hay una de hace años, y me perdí la vuelta a reistar, que no me elegí. Es decir, que el hombre, como es un ser moral, la moral es la capacidad de distinguir, que no tienen los animales, los otros seres, entre el bien y el mal. Por eso es un ser moral. Luego a lo mejor elige el bien, o elige el mal, eso es otra cuestión. Pero es un ser moral. En eso es un ser moral, que es lo que permite la convivencia. Permite que el hombre sea un animal social, como se dice también. Es decir, que puede convivir, pero porque la religión, la fe religiosa, obliga a respetar las normas morales, que la moral es universal. La moral está en todas las partes. Todo hombre es un ser moral. Entonces, la religión, la que sea, en el caso del cristianismo, que es el que conocemos mejor, o en el que vivimos, es el que obliga a respetar las normas morales. Por eso, cualquiera de nosotros, en principio, puede salir tranquilamente a la calle, o andar por donde sea, pensando que si se encuentra a otros, o toqueta con otros, pues no pasa nada, que nos va a respetar, porque hay la ley moral, que implica respetar a los demás, hacer el bien, etc. Lo cual no quiere decir que no haya lo mejor, que salgamos y le contemos con algún bandido, que, bueno, que quiera ser rico, nos robe, o nos mate, o lo que sea. Sí, esto lo comentamos en el anterior programa, ¿no?, sobre la moral y la ética. Pero eso lleva a que el hombre es un animal de creencia, porque la religión es una forma de fe. Pero la fe es una forma de creencia. El hombre, cuando actúa, actúa siempre, porque cree que va a conseguir aquello que le interesa. Y no, no actuaríamos. Por ejemplo, el budismo, pues recomiendan actuar, prácticamente, porque así no podemos hacer daño, ni nos pueden hacer daño, ni nada. Eso es lo que a veces se interpreta como el nihilismo, el nihilismo unguista, que no es verdad. Eso es otra cosa. Pero el hombre es un animal de creencias. Actuamos porque creemos. Entonces, ¿el nihilismo, digamos, que destruye un poco eso, o que viene a refutar eso? El nihilismo es que no hay creencia ninguna. Claro. Porque no hay creencia ninguna. Entonces, todo está permitido. Es la frase también de Dostoyevsky I, el escritor ruso. Sí, que es anterior a Nietzsche, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo? Perdón. Fue precursor de Nietzsche. Fue precursor, o sea, que el nihilismo surge con Dostoyevsky, digamos, o con estos escritores rusos. Quizá más que precursor que fue con una coincidencia. Porque, no sé, parece que Nietzsche no conocía a Dostoyevsky. Pero pronunció la frase, la famosa frase, Gott ist tot, Alexis er laut. Es decir, Dios está muerto, todo está permitido. Porque si no hay alguien que, si no se cree en que el mundo es bueno, en principio, pero debido al pecado original, etcétera, etcétera, se puede incurrir en el pecado, entonces, si no se cree en Dios, pues la gente puede pecar libremente. Es decir, puede infligir los mandamientos en nuestra cultura. Mandamientos, puede matar, puede... Puede matar sin remordimiento, digamos, porque el libre albedrío te permite hacerlo, simplemente que hay una moralidad que... Claro, porque eso está a la idea de libertad. Claro. El hombre es libre, pero justamente porque cree. Y cree porque es libre. Y entonces puede elegir entre el bien y el mal. Pero se puede creer en algo que no sea algo religioso, como entendemos clásico. Sí, bueno, ese es el tema que nos llevaría a las religiones seculares, de que se habla ahora. Las religiones seculares, que son religiones puramente apoyadas en la ciencia, generalmente. Las ideologías. Las ideologías son religiones seculares. No todas. Hay que distinguir ahí entre ideologías que son tramas de ideas, como por ejemplo el liberalismo y el conservadurismo. Son las dos. Pero el nihilismo estaría en contra también de estas creencias, aunque sean religiones. El nihilismo también estaría en contra de esto, ¿no? Entiendo. El nihilismo, claro, está en contra de la libertad, en el fondo. Y de la creencia ideológica. Claro, porque es lo que lleva al totalitarismo. Porque las religiones seculares, que son religiones intelectuales de cierre y monarón, son unas religiones en que toda religión se refiere a la salvación. A la salvación después de la muerte. Pero para las religiones seculares, la muerte es un hecho biológico. Insisto, hay que distinguir, quería distinguir primero las tendencias naturales, que son ideológicas, que son la liberal, en nuestra época, hace ya tiempo, desde la Revolución Francesa, antes ya, en Inglaterra. La liberal y la conservadora. Hay quien prefiere conservar lo que hay para más seguridad. Hay quien, el liberal, pues, acepta las reformas porque la vida evoluciona, las cosas van cambiando. Y mientras se mantengan ahí, como religiones, como ideologías meramente políticas, no pasa nada. El problema es cuando aparecen las ideologías como religiones seculares, que se resumen todas en el socialismo. El socialismo es también una religión de salvación, como todas las religiones seculares. Religión de salvación, pero en este mundo, no en el otro. Por eso la muerte, pues, para ellas es un hecho biológico. Bueno, se muere una y ya está, no pasa nada. No hay que preocuparse del otro mundo para nada. Entonces, es decir, la idea de eternidad, que choca con la idea de temporalidad. Para ellas, la vida humana es temporal. No es, no hay una vida eterna en la que pensar. Por tanto, su carácter religioso, porque el hombre es un ser religioso, un ser de creencias, un ser moral, se refiere a este mundo. Y las religiones seculares, las ideologías seculares, como el socialismo, intentan, su idea, es la salvación en este mundo, no en el otro. Y entonces, y salvación en este mundo que imponen el socialismo originariamente, que el cristianismo en sus orígenes, perdón, el socialismo en sus orígenes era cristiano, vamos, era escritores cristianos, que decían, bueno, hay que remediar, sobre todo, en el momento de la revolución industrial, en que aparece la cuestión social, es decir, los ricos y los pobres, etc., la distinción de esta, la justicia social, su concepción, Platón, por ejemplo, su concepción política, de la política, descansa la existencia de ricos y pobres, el conflicto que puede haber entre ellos. Bueno, él la resuelve a su manera, filosóficamente, no es el padre del totalitarismo, como dijo Popper, etc., y todavía creen algunos, porque él no tenía la idea de trascendencia. El totalitarismo implica el cristianismo, es la salvación en este mundo. Pero, ¿quién es el que, la fuente del totalitarismo? ¿Quién era, quién era, digamos, el...? Bueno, pues empezó con la revolución francesa, con los jacobinos. Pero el nihilismo es también, en parte, una fuente o, más que una fuente, algo que propicia a personas que alimentan el Estado totalitario. Claro. Porque un Estado totalitario, entre otras cosas, se alimenta de oportunistas que quieran liderarlo. Por supuesto. Y de siervos voluntarios que acepten esa supuesta seguridad por encima de su libertad. Sí, pero ese es el problema de la seguridad. El ser humano quiere seguridad. Y entonces, la seguridad en este mundo lo ofrece las ideologías totalitarias. Aunque sea empleando el terror, por ejemplo, Lenin, que sería el paradigma de los totalitarios. Luego Stalin es una consecuencia de Lenin. Lenin quiere establecer la seguridad definitiva de este mundo, la salvación de este mundo. Que hay que matar a todos los reaccionarios, a todos los que no creen, que se oponen a su visión de cómo, su visión y tópica de cómo se puede conseguir la paz en este mundo. Si hay que matarlos, pues se les mata. Sin más, la idea de revolución aparece en primer lugar. Por eso Lenin decía que la verdad es revolucionaria. Por eso hay que hacer la revolución mundial, en la cual desaparezcan todos aquellos, los burgueses, decían en su lenguaje, siguiendo a Mars, que Mars estuviera hoy, Mars seguramente hoy estaría en completo desacuerdo con lo que está ocurriendo por una razón y es porque Mars es el hombre civilizado. Hizo su, creía en la ciencia, expuso su teoría científica, como le parecía a él, errónea, pero bueno, pero él creía que era así, pero era buscando el bien de la humanidad, no en otro sentido, pero no pensó probablemente nunca en el terror como medio de gobierno. Esto en el extremo, porque tampoco en el extremo que es el comunismo, que el comunismo sale del socialismo, de la idea del socialismo, en principio es reformista. un estado total que también, bueno, que... Sí, el reformista quiere lo mismo que el comunismo, pero sin emplear el terror, sin emplear... Pero da la sensación que al tener un estado tan grande, tan fuerte, tan poderoso, tan... que sustituya a Dios en cierto modo, es una consecuencia inevitable el terror, ¿no? Para controlar. Bueno, es que si no se cree en Dios, que es extraterrestre, no extraterrestre de ahora. Sí, sí, es un ser ajeno a este mundo. En el fondo, un problema que está ahí es el de la eliminación de la idea de providencia, que es lo que hacen los hicimos. Dios crea el mundo y lo deja ahí a su aire y no cuida del mundo. Esto nos llevaría a la teología de la historia, que es la que trata de explicar como la providencia o conocer como la providencia va guiando la historia. Entonces, si no se cree en Dios, entonces, como todo está permitido, aparece esa ideología de salvación. Y esa ideología de salvación, que son las socialistas, no la liberal ni la conservadora. son ideologías como una trama de ideas, la sociedad es una trama de ideas, se puede hablar, ¿cuál es la ideología de esta sociedad? Bueno, pues depende de las creencias que están vivas en la sociedad, que son las que se mantienen, porque las sociedades son una trama de creencias, por eso la medida es social. ¿Y ahora mismo usted qué cree que en la sociedad occidental, cuál es la que está, digamos, más en poco, la que está hegemónica o que está disputando la hegemonía? Pues yo creo que en este momento es, sobre todo, está el socialismo medio comunista, medio, una mezcolanza, medio marxista, aunque Marx lo hubiera disfrutado, es que el nihilismo como el nihilismo ha invadido la religión occidental, la creencia, incluso, no sólo se niega la religión, que esto empezó ya con, en el fondo, con Spinoza, el filósofo Baruch Spinoza, judío de origen portugués, pero que vivía en Holanda, su familia se trasladó allí cuando era pequeño, porque en una de las persecuciones que hubo contra los judíos en la península, por una razón, porque los judíos, que tampoco es que fuera gratuito contra los judíos, por un capricho, sino porque los judíos estaban en conexión con los musulmanes, que era la gran amenaza, el imperio otomano, etcétera, etcétera, en aquel momento. Entonces, se les expulsa para garantizar la seguridad de Portugal, en este caso, o de España, en el caso anterior, cuando los reinos católicos los impulsan. Bueno, el caso es que él se va a Holanda y entonces se va con la idea de que las religiones son un invento, un invento para calmar las inquietudes, el temor a la muerte, el... la... en fin... Sí, controlar un poco a la sociedad, controlar un poco a la... Controlar la sociedad, pero en un sentido político. Las religiones, es un mito también que las religiones son violentas, las religiones no son violentas. Hay un librito, también le recomendaría al que tenga interés, de Kavanaugh, me parece que lo he mencionado ya alguna vez. Sí, creo que lo he mencionado, sí. De Kavanaugh, el mito de la violencia religiosa, es un libro un poco prolijo, pero lo explica bastante bien. Sí, pero mucha gente no se le escapa que sea utilizado a la religión, ¿no? Como cualquier cosa que sirva para controlar, en estos momentos se utilizan otras cosas también, pues en su momento la religión dio a los estados o a los protoestrados o a los gobiernos o a los reyes o a quien fuera gobernante para, digamos, si como se dice la famosa frase esta de pan y circo, pues también religión, ¿no? Un poco de... Claro, también no, es que se utiliza todo. El clinicalismo consiste, en el fondo, en utilizar la religión como medio de poder. O sea, la religión, es que, si el mundo fuera perfecto, pues probablemente no habría ni religión. Ahora mismo la iglesia católica, ¿usted cómo lo definiría? ¿Cree que se está utilizando como medio de poder y de control? ¿Como algo político? Se está... La iglesia católica está complejada. La iglesia católica es incapaz de nada. Hombre, puede ser que no haya un caso concreto, haya abusos de poder y tal, pero son casos concretos. Pero la iglesia católica en ese momento está en un caos. No sabe por dónde anda, se ha apuntado a la justicia social y a otras justicias, está ahora con la Pachamama o con el grito de la tierra. Sí, sobre todo me refería a la curia romana, digamos, al centro de la... a la cúspida de la pirámide jerárquica de la iglesia, ¿no? Como la ve, ¿no? Y parece que anda por ahí, ¿no? Sí, bueno, el francisquismo. ¿Francisquismo? El papa es... Es una... Es un... Yo digo... El papa este, yo diría que es una víctima del principio de Peter, me parece que lo he mencionado ya alguna vez. El principio de Peter que es de que todo... Todos nosotros tendemos a llegar a nuestro nivel de incompetencia. No le he contado alguna vez esto, me parece que sí. El principio de Peter es el caso de un... Es que el autor es Peter... No me acuerdo el nombre. Ahora. Peter no sé cuántos. Es un sociólogo. que explica cómo alguien tenía un... Un taller de automóviles de reparación que funcionaba muy bien. Todo el mundo quería llevar allí los coches a arreglar y salían como nuevos. Y es porque había un personaje, un mecánico, que le encantaba aquello y que era muy hábil. Y entonces, hasta que dejaban la cosa perfecta, no paraba. Ni horarios, ni nada, ni gaitas. A arreglar el coche y que quede como nuevo. Entonces, claro, le llovía de allí la gente a llevar al coche. Si lo llevas allí, pues te sale el coche como nuevo. Y lo llevaban allí. En vista del éxito, el dueño del taller dijo, pues anda, pues lo que tengo que hacer es convertir a fulanito, que no me acuerdo el nombre, a fulanito, convertir a fulanito en el jefe del taller. Ajá. Claro, para que todos los demás mecánicos pues hagan como él. Lo que pasa es que los demás mecánicos no eran como él. Entonces, este hombre, en vez de tener que dedicarse a arreglar su coche en el que se metía y no salía de allí hasta que quedaba arreglado, pues tiene que dedicar a controlar a los demás, a hacer partes, a pedir, a pedir, bueno, administrar. con lo cual, los coches ya no salen tan bien y entonces el taller se viene abajo. Es un poco lo que creo yo que le pasa a este papa. Se ha llevado que a lo mejor podría ser un buen párroco, no lo sé, o algo por el estilo, pero un buen, no sé, hasta incluso a lo mejor lo mismo, pero aunque tampoco, porque su superior era el jesuita, el jesuita. El padre Koldenbach que era, recibió un informe o informó cuando le querían proponer para obispo, para el que auxiliar, informó que no tenía la capacidad para ello. Bueno, pero llegó a obispo, luego dio obispo, pues llegó arzobispo y de arzobispo ha llegado a ser papa. Y entonces le pasa como al becánico aquel de Peter. Que no, que pierde el tiempo. Se dedica a la organización pero no al trabajo en sí. Y dice cosas como la de la Pachamama y cosas por el estilo. Sí, al final capta lo que estamos hablando un poco de estas ideologías, que están en la sociedad, que están pugnando por la hegemonía y no sé si un intento de captar a más adeptos se deja llevar por esto y no sé si sería muy arriesgado por mi parte decirlo, pero el nihilismo también ha entrado en la iglesia. No, no, es que es verdad. La iglesia hoy, todas las iglesias, el protestantismo casi no existe ya. No es verdad, es una, en Europa me refiero, hay grupos de resistencia serios, luteranos o calvinistas, etcétera, que son serios todavía, pero en general nada, matrimonio homosexual, aborto, no llegamos ya al divorcio, todas las cosas, a la carta, la adresión a la carta. Sí, el texto que también está ahora, se está ahora en debate que es la eutanasia, que en países como en Holanda hay una eutanasia muy salvaje, ¿no? Pues eso, la eutanasia, todo eso, los países protestantes, bueno, hay que existir ya, pero menos que los católicos. Y además, aquí tenemos un gobierno tan progresista que es el primero que yo sepa católico que quiere implantar la eutanasia. Y la respuesta de la iglesia, por ejemplo, un hecho de que la iglesia es autoridad, no es poder. La iglesia, porque la iglesia, como de todo, 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 de cualquier religión, es la custodia de la verdad de la religión. No es otra cosa. Y entonces, tiene la autoridad, que es la que permite que los gobiernos, es un contragobierno, en cierta manera, Sí, la autoridad moral, claro. Como se dice de la católica, es un contramundo, la iglesia es cristiana. Pero eso, ese contrapeso ha desaparecido, o casi, ¿no? Ha desaparecido, porque se adapta al mundo. Se adapta al mundo, efectivamente, que es lo que estábamos hablando. Hay quien dice que una causa, por ejemplo, no creo que sea la única causa, que los seminarios, cosa que es verdad, en vez de enseñar teología dogmática, teología moral, etc., se enseña, se prima la sociología, se prima la psicología, la escuela psicológica que está en boga. se estudia la publicidad. Claro, todos estos. Y una, hay un autor, el otro día, Monseñor Agüer, que es un arzobispo, arzobispo argentino de La Plata, que lo defenestró, debe ser que tenía de amistad personal, no lo sé, lo defenestró. Papa actual, en cuanto cumplió los 35 años, fuera. Pero, de plena forma, decía, por ejemplo, para ilustrar esto, que se quejaba de cómo en Hispanoamérica los evangélicos, evangélicos norteamericanos, de origen norteamericano en general, están sustituyendo al catolicismo. Es decir, en Hispanoamérica era católica, pero los evangélicos, en parte, él hacía, cuando empezaron las sandajas de la teología de la liberación, que era marxista, y había la confrontación entre la URSS y Norteamérica, la CIA financió e impulsó, etc., a los evangélicos norteamericanos. También a otros grupos, pero los evangélicos norteamericanos principalmente. Penetraron allí y entonces, como eran los únicos, lo dice él, que hablaban de Dios, y que hablaban de la eternidad, de la vida eterna, que es el tema, vida eterna o vida temporal. El hombre tiene una vida después de la muerte o no. Para el cristianismo, la muerte no es más que una transición a la eternidad, a la vida eterna, en otra forma de vida, la que sea, en otra forma de vida. y como estos eran los hijos que hablaban de esas cosas, de Dios y de la vida eterna y todo eso, pues se llevaron a la gente. Se llevaron, se están llevando a la gente. Y por eso han sido, y la CIA los promovió, contra el marxismo, contra la teología y la liberación. Teología y la liberación, que nació, por cierto, su origen más remoto es en Alemania, pero jesuitas educados allí la transformaron y en vista de la pobreza que había en Hispanoamérica, eterna, pues inventaron la teología de los pobres, teología de la liberación, luego se ha sentado en y que también está aquí la teología de la liberación, sigue la crisis del clero que existe. mismo, y por eso es más interesante la sociología o la antropología o la psicología, las ciencias sociales. Sí, yo creo que estamos en una crisis de, esto me ha sugerido algo que también hablaremos más adelante, ya para finalizar con esto, me ha sugerido una cosa que es que se ha perdido la búsqueda por la verdad en general y se sustituye por la propaganda y aunque da igual ya la verdad, lo importante es el relato y conseguir adeptos afiliados o votantes o suscriptores consumidores. Exacto, es la politización, la politización que se sustituye a la religión por la política. Pues de momento creo que me parece un buen colofón para dejarlo aquí y la semana que viene continuaremos con otros temas. Agradezco mucho que la gente esté dejando sus comentarios y sus preguntas que le están haciendo y las recopilaremos para, como he dicho antes, que usted las pueda contestar. De acuerdo, con mucho gusto. Venga, pues nada, hasta la semana que viene don Dalmacio, un saludo. Un abrazo. Un saludo.